¡Ahi, toé, tengo! ¡Ahi, toé! ¡Y endiví, endiví, endiví! ¡En viví, endiví! ¡Esa va! ¡Vámonos bien! ¡In letriz o acompañado del 사건! Pobre una bustilla, así loco, baile un poco, vas a cubrir, jamás Questa es una naturaleza, es mi alegría, ya me va a ir con la energía Te calco, te pido, me pudo, me pudo, me pudo, vas a cubrir, tú me dices Si me diste, nada, me diste, nada, me diste, nada, me diste Calatuna, tan bailea que en casa, uuuhu, una visa Puso un grupo bonito, las has sido que en casa, un puliteño, me diste, cotiza Vaya, lo cubito, lo meto, a alguien, no me da locura, no me da locura No estaba ni locura, Tureña bailando, tíderé, rock y doll Ip insta, la cuenta, las have happen, yo meto, tíderé, rock y doll Wee, wee, wee Wee... Ip insta, 배 capaz, los mayores, pagabura Parabura, grata, man Alto una, tilapumeni, wee Tronamos dos,ой puente, hola puente,izede Cortation, unas, dos, vamos allá Cam mande, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4 Crénete, 45 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!